Bien, entonces vamos a ir a ver qué es lo que quiere este señor que es de nombre, allá en el, sí, el Charles Smith, ¿no? A ver qué quiere Charles. Compañero de todas las aventuras, ¿eh? Bueno, es su mayoría. Vamos. Ok, guapiti. Lo puedes usar más aquí, ¿eh? Bueno, voy a dejar aquí el caballo. Deja aquí al caballete. A ver. Aquí con el jefe nuevamente, ¿eh? Ah, no es Charles, sí. Pero está en la tienda del jefe, ¿eh? Arthur. Hola Charles. Ajá. Gracias por venir. Sí. Claro. El jefe, es, uh, es muy... ¿Para que puedas hablar con él? Sí. Ah, bueno, ok. Está en su tienda. Joe, esperaré a ti aquí. Ah, no, es aquí la del jefe, ¿eh? De lluvia repentina. Y me va a decir ahora el jefe que le ayudamos al hijo, ¿eh? Buenas. Hola. Ven. Mr. Morgan. Uh-huh. Uh-huh. I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. Uh-huh. I know your son. A little. Uh-huh. He's very brave. Very angry. Uh-huh. He's mean. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for a hundred years or more. That's treason. Uh-huh. Wow. What should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favre. No. In any chance we had, your friend, Mr. Vanderland, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last five years. I'm sure he means well. But matters are more complex than he understands. Uh-huh. Me and Charles will try and rescue your son. No. Yes. Yes. I ain't got much to lose. And you got... I'm doing this. Charles! Where are you? Come on, let's go. A salvar a la hija, ¿no? I'm back, of course. I'm just not sure how. I've been working on that. I think there's a way. Follow me. ¿En serio? A ver. Súbete ahí. ¿A dónde vamos, Charles? ¿A dónde? So, I've been scouting the fort. The army are patrolling all the main roads and bridges in and out, but if we can get the horses across the river, I found a route that should get us in fairly close. Okay. If we wait until late enough, there's a place we should be able to sneak in around the back. Okay. Whatever you think. I trust you. No guns. Just knives and arrows. If we start making a lot of noise, he'll be dead before we get close to him. Okay. I left two canoes downriver, in case we need another way out of there. Okay, good. Good. You know, this wouldn't have happened if it wasn't for Dutch. It ain't just on Dutch. We all went along with it. He saw Eagle Flies burn hot. He saw Eagle Flies burn hot, and he fanned the flames. He's not helping that tribe. He's helping himself. You see that, or you wouldn't have gone to Rain's Fall behind his back. I guess I just keep thinking. There must be a way to save the situation. To pull Dutch out of the place he's in. Well, I like Rain's Fall. I don't know, Arthur. Rain's Fall is in a tough situation. And that's for Dutch. I gotta try. I own that at least. See ya. Do you feel that? There's rain on the wind. I know. Listen, Charles. If it goes bad in there, you get yourself out. You got more to lose. No. Come on. Don't start talking like that. Uh, I didn't tell you before, but you... Oh! Por poco he's a cagia. Yo tuve que componer. It's gonna get worse. Oh, Arthur. Any day we can die. We're riding to break an Indian chief son out of a Cavalry port. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you were lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make a man. The others. Losea, Lenny, Sean, all them. They didn't. And what about the calendar boys? Both killed trying to escape Blackwater. Yes. More fish as a pair of basses than ever was. And that's all they ever were and will be. A ver, crucemos aquí arriba. You're lucky. You got the chance to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. Either way. Just keep your head strong. We're close now. Ok. Pasa. ¿Quieres pasar? Are you all right? I think so. That current strong. Up here. Follow me. Yeah. You were right about the damn rain. Mm-hmm. Yeah. But might help us with sneaking in there. Okay. So Rain's fall told me there was some retaliation after the meeting with Colonel Favors. Some women were taken. Elders beaten. Bastards. Yeah. This isn't gonna be nice. Hmm. Ya estamos llegando o todavía no? There it is. ¿Dónde? Allá el fuerte. Joder. A ver. Yo me voy a llevar la... Escopeta de repetición y me tengo que llevar... Joder. El arco, ¿ah? All right. This should be fine. Let's get ourselves hidden and wait till it gets dark. Hmm. Over here. I guess this is it. I guess it is. Let's keep quiet. I'm trying to find a way in. The main thing is that they don't hear us. Yeah. It's over there. I guess. It's over there. Yeah. Let's go. Let's go on. Let's go. Probablemente, estaré en y fuera antes de que vuelvan a regresar Vamos, Arthur Vamos a lidiar con los dos en la puerta primero Si tomes uno, yo tomo el otro ¡Vamos! 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 Mérate que me están alumbrando aquí Ahora ¡Vamos! 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 ¡V como esta! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! Este es el lugar Cuidado, Arthur Cuidado ¡Aquí vamos! ¡Vente! ¡Sí! ¡Sí! Mmm... Ya vale la iniciativa Esta es mi ¿Qué estamos haciendo? Ahora, sigue moviendo Cuidado, dos más ¿Una otra vez? Sí Buenísimo, buenísimo Agarro una y agarro la otra Vamos Ok A ver Están aquí cerca A ver Ahí hay otro abajo Bien, flechas Vamos, vamos ¿Dónde está Charms? ¿Dónde está Charms? Nunca llegaremos a través de estas cartas Nunca llegaremos a través de estas cartas Seguire a la torre y intenta distraerlos Intenta ponerle un ancho en la lanterna encima de esa caja de árboles allí Empezar un fuego Deberías tener un golpe claro desde el camino allí Ah Sube a la torre Sube a la torre Sube a la torre Aquí Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy a bajar a este, ah Ajá Y ahora le voy a cual? A ver, espérame Espera a la lámpara sin hacer ruido A esa lámpara Joder, levantate Vete Ve con Charles, ve con Charles Pasa a paso No te miren... que no te miren Ahi baja, 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 baja ¿Dónde está Charles aquí? Entonces, la verdad que hay uno Vamos a cierra la puerta Sí, somos nosotros, cabrón Registra a los guardias o a buscar la llave, ¿eh? A ver Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? Aquí Abre la puerta Bien, bien, bien Uf, intenso, ¿eh? Intenso Estás, pero, jodido, ¿eh? ¿Tu padre nos envió? ¿Mi padre? ¿Él te dijo que te iba a venir y matar a guardias? No, no lo dijo, ¿eh? Claro que no ¿Estás bien? Claro, disfruto de ser torturado Esa es la mente Si lo dices No Estoy bien, estoy bien Joder Ya se fue toda la jodida, entonces Vamos con este, ¿ah? A ver Ahí arriba ¿Dónde están? Bien Vamos, 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 vamos Buenísimo Buenísimo, ¿ah? ¿Están ahí? Sí Bien, bien, bien Ahora Uh, buenísimo, ¿ah? Buenísimo, mire Joder No miro, ¿ah? No miro dónde están ¿Dónde? 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 Ahí arriba Bien Vamos, 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 vamos ¿Por dónde? ¿Dónde está? Ha sido aburrido Seguido aburrido Ajá ¿Dónde vas a lidiar con esto? Sí, pero... ¿cómo? Destruye el muro ¿Pero con qué jocotes ¿Querés que lo destruya? Con la... Dinamita ¿Qué es con esa caneta? Ok A ver, dinamita Probemos, ¿ah? Funciona, dinamita Vamos, 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 vamos Con la dinamita Funcionó Perfectamente bien Joder Bien, muerto Vamos, Charles Vamos 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 Las canoas Ay, no, las canoas ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tenemos más en la caja! ¡Coylan! ¡Vamos desde el lado ¡Aaah! ¡Aaah! Tenía aquí atrás, ¿ah! ¡Bien ¡Aaah! Todavía no me han muerto, todavía no Vamos, vamos Los canos están cerrados ¡Ja ja! Vamos, vamos 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 La canoa... ¡Suscríbete a ellos, Arthur! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muerto! ¡Vamos! ¡Sube la canoa! 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 ¡Sube! ¡Saquea la canoa! ¡Vamos! ¡Saquea la canoa! ¡Yo pensé que era la mía! ¡Yo pensé que era la de ellos también! ¡Joder! ¡Sube! Ok ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No puedo dispararles, ah Ah, bien, 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 ah, bien puedo, bien puedo Vamos, vamos, vamos Bien puedo disparar Bien, bien, bien Bien, 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 vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ya, ahí muerto, ah Vale, aquí arriba, ah Bien Bien, muerto, ah Vamos, 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 vamos Yo pensé que no podía disparar, ah Muerto Bien Vamos, 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 vamos Ahora sí Vamos, vamos, vamos Joder Vamos, vamos, rápido, vamos, rápido A ver, para atrás Uh Bien, ¿dónde vas? Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Ya Ya no Uy 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 Joder 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 Se me fue Ah Ahora sí, eh Joder ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Estás bien, Arthur? ¿Cómo estás? Ni lo digas, ah Ni lo digas, ah Yeah, there's gonna be a lot more trouble My father Even he may have to fight You won't win No big fight with them No big fight with them Shouldn't you all just run away Where would we go? I don't know I'm fine Let me take you back to your phone Thank you No mention Yeah El hijo del rey, eh A ver, se pone peor la cosa con Arthur Ah Tómate esta melta silvestre Estás congelando aquí, eh Ah, que viniste, caballete Vente, ah Cinco de la... No creo que llegue, ah Ya se los digo A ver Me estoy congelando Así que me voy a poner Este, ah No creo que llegue a día Ahorita de noche Pero bueno Nivel 4 Máximo con el caballo, ah Salud ha aumentado Al nivel 8 La resistencia ha aumentado A nivel 9, ah Sí, ya no está Sí, ya no está O sea que vamos a ir de una vez con Docha Aquí para abajo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Aquí está la polis A la policía Le voy a recomer al caballete Porque sí la miro Que está jodida A ver Buen trabajo Y lo vamos a cepillar, ah Ha entrado en una zona animal legendario Joder Animal legendario Pero tengo aquí a la policía De la par o no No, ya no Ya no A ver Aquí Voy a bajar aquí Y voy a agarrar esta Y este, ah Animal legendario Animal legendario Aquí Palos rotos Se mete ahí, ah Castor legendario Joder ¿Dónde está el otro? Está allá Haz un poquito de menos de bulla Por favor Castor legendario ¿Dónde? Ahí Aquí Para allá Vamos Miren cómo va cortándolos Y esta carreta no me gusta aquí Caballos muertos Aquí Aquí Joder Palos rotos, ah Para allá Ok Vamos despacio ¿Lo ven? Ah, lo vi Ya lo vi Lo que le voy a dar con Con esta Espérate, espérate, espérate Que viene para acá Joder Va a aparecer aquí Arriba Va a aparecer aquí Arriba Aquí abajo Bien Uy Buenísimo Castor Castor legendario Ahí está Bueno Agarremos nuestro Castorcito Despejémoslo Tremendo Tremendo El castor Este Y el de castor Legendario Brasa animal A ver Ah, bueno El dead eye Sí Quería ver Lo del Lo del castor Vente caballete Quiero ver Lo de esa carreta Que está ahí A ver Cargar esto Y ahí abajito Vamos Súbete Ya sé Que está silbando Aquí ¿Por qué Siempre me silba La gente Basta Y no SIDE Y no SIDE Y no SIDE SIDE Bueno Espero que te encontrías SIDE Te voy a dejar bueno, vámonos ok ok dejemos aquí, vamos a ver que quiere Dodge vamos a ver que es lo que quiere Don Dodge allá está déjeme ir a dejar algo aquí a mi a mi lugar a mi lugar a mi lugar a mi lugar a mi lugar